Música Para finalizar por hoy con el tema del Partido Liberal estuvo su candidato a la Alcaldía de Villa del Rosario el doctor Pepe Ruiz Paredes quien ve más fortalecido día a día el trabajo que le llevaría a la Alcaldía del Municipio Histórico hablamos con él sobre la situación que se presentó en esta reunión y sobre el trabajo que se ha venido realizando en los últimos días en todos los sectores de Villa del Rosario aquí está el doctor Pepe Ruiz Paredes Buenas noches a Telefrontera, buenas noches a William y a toda la teleaudiencia de Villa del Rosario de verdad que muy contento con esta participación masiva de todos los amigos del Partido Liberal y de amigos de Pepe Ruiz que en una reunión relámpago que fue invitada desde el día martes para el día jueves sin colocar transporte, sin hacer rifas, sin ofrecer nada, la gente asistieron de manera masiva yo creo que más de 1200 personas y eso de verdad que nos motivó muchísimo para seguir trabajando duro por el municipio y es así como intensificamos nuestro trabajo para llegar a los rincones del municipio con Eugenio Rangel desde luego por un lado y Pepe Ruiz por el otro y la meta como lo he dicho siempre es la Alcaldía de Villa Rosario y este 30 de octubre vamos a tener ese resultado Se evidencia la unión liberal y el trabajo comprometido de Eugenio Rangel quien ahora es el jefe de debate ¿Qué podemos decir al respecto? Desde luego el domingo tuvimos una reunión con el, perdón el lunes festivo con el doctor Octavio Martínez y todos sus líderes, sus candidatos al consejo en el cual manifiestan su intención de colaborar de manera desinteresada y con el corazón puesto en esta campaña, eso me lo manifestaron en una reunión masiva también de más de 60 líderes y desde luego que se está viendo que el grupo de este sector está ayudando porque es una meta, porque queremos que el municipio salga adelante porque no son intereses particulares sino son intereses del pueblo y del partido Sobre el apoyo del candidato a la gobernación, el doctor Edgar Díaz que se evidenció en esta reunión, ¿qué se puede decir al respecto? Magnífica, excelente, que nos acompañe porque lo estamos comprometiendo con todas las comunidades El gobernador que estamos apoyando, la intención que tenemos de apoyar al doctor Edgar Díaz también debe verse reflejada en intención de obras para el municipio, nosotros le vamos a respaldar desde luego pero que él también nos apoye en los proyectos porque Villarosario se quedó escaso en recursos comparado con otros municipios, Villarosario no fue bien tratada en esta gobernación y queremos que para las próximas vigencias Villarosario esté por encima de los municipios del área metropolitana porque es uno de los más importantes en este sector Sobre el trabajo político que corresponde a su candidatura, ¿qué podemos decir en cuanto a lo que se haya llevado a cabo las reuniones que se hayan desarrollado en los diferentes sectores del municipio? Debo decirle que todos los días hemos tenido 5 o 6 reuniones en todos los sectores la gente nos está pidiendo que cuando esté en la alcaldía les pavimente su calle yo me he hecho una propuesta y una meta mejor de pavimentar 100 cuadras al año eso lo vamos a lograr porque hay que buscar los recursos a nivel nacional y a nivel departamental también me he propuesto en recuperar la malla vial del municipio que la encontramos un poco deteriorada y desde luego vamos a meter ese ejercicio y yo sé que lo vamos a lograr en dos años tengo la malla vial de Villarosario totalmente recuperada